¿Cómo responder una pregunta que apunte a comprender-analizar? La habilidad comprender-analizar se relaciona con la capacidad de extraer información de un texto, una de las tres competencias generales de comprensión lectora que se evalúan en la PSU, y se refiere particularmente a que el estudiante debe ser capaz no solo de captar la información explícita del texto, sino que además debe poder examinar esa información de manera más específica y de analizarla en relación a lo que se solicita en una determinada situación. La determinada pregunta Elementos a considerar al responder una pregunta que apunte a comprender-analizar En primer lugar, se debe leer con mucha atención la pregunta, entendiendo las sutilezas que ella pueda contener, con el fin de ser capaz de responder certeramente a lo demandado. Se debe rastrear detenidamente el texto con el fin de reconocer en qué parte se trata de manera específica el asunto al que se refiere la pregunta. Es recomendable que durante el proceso de lectura, el estudiante pueda ir subrayando, destacando y tomando apuntes al borde del texto. Esto le permitirá, sobre todo en textos extensos, hallar de manera más rápida la información necesaria. Veamos ahora un ejemplo tipo PSU El texto dice Sin embargo, también se debe estar de acuerdo en que las facultades intelectuales, más aún que cualquier otra, están condicionadas en su desarrollo por la vida social. El texto indica, por lo tanto, que incluso las facultades intelectuales que constituyen la mayor ventaja en la lucha por la existencia y el desarrollo más poderoso, incluso estas facultades están condicionadas, más que cualquier otra, por la vida social. Una vez que hemos leído el texto con suficiente atención y detención, y hemos analizado los postulados que presenta, analizando las pequeñas diferencias y las sutilezas, resulta mucho más fácil acercarnos a la pregunta, puesto que ya tenemos completamente claro cuál es el planteamiento del texto. Leamos ahora la pregunta Según el texto Las especies que reniegan de la sociabilidad están condenadas a la extinción porque A. La fuerza, la velocidad y la astucia del individuo siempre son el factor predominante en la lucha por la existencia. Sabemos entonces que esta respuesta sería incorrecta, puesto que sabemos que las cualidades ventajosas, como la fuerza, la velocidad y la astucia, solamente entregan ventaja en algunas circunstancias. La capacidad asociativa brinda mayores oportunidades para subsistir y además permite un mayor desarrollo de las facultades intelectuales. Esta opción, antes de conocer al resto, suena como una opción correcta. Letra C La sociabilidad engrandece a los individuos, por tanto, dicha especie se impone frente al resto en ciertas situaciones. La respuesta C puede ser descartada en primer lugar porque dice que la sociabilidad engrandece a los individuos. Por lo tanto, lo que se está haciendo acá es interpretar algo que no aparece textual en el texto y lo que se nos solicita es que respondamos según el texto. Y en segundo lugar, hay una información errónea. Dice que aquellos individuos que priorizan la sociabilidad se imponen al frente al resto en ciertas situaciones, siendo que el texto lo que indica es que estos individuos se imponen frente al resto en todas las situaciones. La respuesta D dice Una respuesta evidentemente incorrecta que no tiene ninguna relación con lo que se indica en el texto. Letra E Darwin y Wallace señalan que las especies sociales son siempre las más aptas. Esta respuesta también es incorrecta, puesto que quien señala esta posición no son Darwin y Wallace, sino que es el autor del texto, en este caso, Kropotkin. Por lo tanto, nos quedamos con la respuesta B, que es la que resume o explica de manera correcta el planteamiento del texto en relación a lo que se solicita en la pregunta. ¡Gracias! ¡Gracias!